Música 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 ¡Ha sido una noche magnífica para mí! ¡Gracias, González! 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 Me obligo a odiarme, que no vas a volver a buscarme Yo siento que voy a dejarme, que no vas a desahar el pueblo Queme 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 Y yo se armó la patita Te diste Me haría por qué Yo sé que me querían Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Vamos a cantarla pero sin música Para que se escuche el eco En todo lo que le dice Te amamos Que no me hacen Y me siento Y me siento Y todo feliz que soy Por este grande amor Por la vida En mi vida En mi vida Y yo te doy Te puedo pagar Todo lo que haces por mí Por lo feliz que soy Por este grande amor Por este grande amor Por este grande amor Y yo te doy Y yo te doy Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por tanto que te cierren Las puertas del cielo Y que a todos Si tiene tu alma De menos ni cremas De vuelo ni cremas Te respires Por tanto que te mueras Tu alma se vaya al infierno Y que se ve Eterno tu canto Por tanto que se arregla De haberme engañado Y que a ti no te canto Y que se te ves Y nace en tu corazón Si es que aún tienes algo Por tanto que te dices Que un día no hace Ojalá sea tanto De todo lo que sufreque Y se mueve la nariz Y que a ti no te canto Ojalá que te acuerda Si no, no se vaya Por tanto que te acuerda Sé que no podemos Dirás Que no es imposible En cuanto a la vida Y que se confío Ojalá que te acuerda Si no, no se quede Así Te quemas del alma Ojalá que no encuentres En la calma Ojalá que te acuerda ¡Eterno tu canto! Ojalá que te acuerda Si es que un día no hace Ojalá sea tanto De todo lo que sufreque Y se vuelva El camino insoportable Ojalá que te acuerda Ojalá que te acuerda Si no, no se vaya El camino insoportable Sé que no le podías Pero es imposible En cuanto a la vida Lo que hiciste en el camino Ojalá que te acuerda Si no, no se quede El camino insoportable Ojalá que te acuerda Ojalá que te acuerda Y no te quedas Para la calma Ojalá que te acuerda Ojalá que te acuerda Ojalá que te acuerda Venga, venga, venga La calma 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 Ojalá que te acuerda Gracias.